El día de hoy el presidente de la República, Francisco Sagasti, recibió a los miembros de la Comisión Parlamentaria dedicada al COVID-19. Aunque no tenemos todavía una información oficial sobre los resultados de este encuentro, el hecho de que haya tenido lugar es en sí mismo importante. Porque necesitamos en nuestro país dialogar, y en este caso el Poder Ejecutivo, con el Poder Ejecutivo en su diversidad. Porque sabemos cuántas bancadas hay en el Congreso de ahora, de la misma manera que sabemos que habrán 10 en el Congreso que entran en funcionamiento el 28 de julio. El tema es un tema mayor porque tiene que ver con la salud humana, es decir, con la vida o la muerte de los peruanos. Pero tiene que ver también con el clima mental que está condicionando la actividad política. Es importante no perder de vista la influencia que la desesperación, el descontento y la incertidumbre que el COVID-19 generan repercute y ha repercutido sin duda sobre el sentido del voto político, el voto electoral en nuestro país. Es al menos lo que la mayor parte de los analistas sostienen también para el caso colombiano, en donde como sabemos han habido manifestaciones en varias ciudades del país, sobre todo en Cali, pero también en la capital Bogotá, contra un proyecto de reforma tributaria que modificaba los impuestos que algunos sectores y algunas empresas tenían que pagar, eliminando exoneraciones, aumentando la base de los que tributan en Colombia. Estas protestas han dado lugar a 20 muertos, más de 800 heridos y más de 400 personas detenidas. Se trata de una crisis grave que ha llevado al presidente Iván Duque a retirar este proyecto de reforma tributaria. Uno tiene que preguntarse naturalmente si no se evaluó de una manera adecuada, si el momento era el más oportuno para esta modificación de los impuestos. En todo caso, ha sido, como decimos, retirado ya este proyecto. A propósito de diálogo y de búsqueda de consensos, vale la pena leer con detenimiento el artículo publicado por el gerente del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, para la región andina, que es el delegado del BIT ante nuestro país y que está domiciliado en el Perú. Segundo el señor Tomás Bermúdez, en un artículo publicado hoy en el Diario del Comercio, insiste en la necesidad de buscar consensos sobre las reformas que han quedado pendientes antes del COVID. Y él pide a los dirigentes de nuestro país poner los ojos en algunos temas fundamentales que no se pueden modificar en nuestro país si no hay un consenso entre las diversas fuerzas políticas. Uno, sobre transparencia en el Estado, que es otra manera de hablar de la lucha contra la corrupción. Dos, sobre la competitividad, sin la cual nuestra economía no podrá ser plenamente reactivada. Y menciona también algunos temas de consenso necesario, como por ejemplo, colmar el déficit de infraestructura, que los cálculos del BIT hacen costar más de 100 mil millones de dólares, simplemente para cerrar todo aquello que nos hace falta en materia de infraestructura física. Vale la pena leer ese artículo y tomar en cuenta los argumentos de alguien que está mirando a todos los países de nuestra región, que compara, que sostiene que hay países en los que las alternancias no han impedido una continuidad en las políticas públicas sobre estos temas que, insiste el señor Bermúdez, deben ser materia de un consenso como agenda pública. Las cosas como son.